¡Torito! Oye, que es que la libertad está llorando. ¿Esa es la libertad? No es para tanto. Hombre, si esa es la libertad, si está así de gachita, pues yo prefiero seguir preso. ¡Oh! ¿Qué no ven que ganó Trump? Oye, pero tranquilo, hombre. A ver, para que estés más tranquilo, trajimos a dos invitadas que nos van a explicar las implicaciones, que nos van a hablar de las implicaciones del triunfo de Trump. ¿Te parece? Sí, vamos, a ver. Mirá, ahí están tocando. ¡Ándale! ¡Hazte! ¡Alina, guarden! ¡Guau! ¡Tampoco tiempo sin verlos! ¡Hazte mares lo que fue a Antony! ¡Adelante! ¡Hola! ¡Hola! Pase en pase en el alborrido. ¡Hola! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a bailar! ¡Eso! ¡Ya estoy! ¡Hola! ¡Hola! Hace mucho que no te veíamos. ¡Qué bueno que vienes al chamuco! ¿Cómo vienes? Pues hay un... Hay una cosa muy curiosa porque hay un sector que está muy alarmado. Porque ganó Trump. Porque ganó Trump. Pero nosotros desde hace rato pensamos que no es para tanto. A ver, cuéntanos. Que no hay tanta diferencia. No hay tanta. Como hace un rato estuvimos hablando, pues... Es que apenas se estaba haciendo como muy alarmante esa noticia, pero yo creo que fue bastante predecible. O sea, posterior a tantos fracasos de los demócratas, pues... ¿Quién diría que Kamala iba a ganar? O sea, aparte, ya vimos como cambio de diferentes sectores. Como en las últimas semanas, los musulmanes de Michigan se hicieron para atrás y se hicieron amiguitos de Trump. Los grandes empresarios. Entonces, Trump desde un principio generó su campaña de mercadotecnia de su personaje. Y Kamala, yo creo que fue una izquierda... Perdón, fue una derecha disfrazada de izquierda. Y eso genera como... Genera desconfianza, ¿no? Entonces, yo... O sea, personalmente, yo he estado diciendo por semanas de que es mucho más probable que Trump gane. Y de que no, que progresismo. Y luego uno pregunta, ¿qué es progresismo? O, ¿qué es progresismo gringo, pues? Exacto. Muy buen punto. Ajá. Justo. A ver, ¿qué es el progresismo gringo? Yo quiero saber. Aquí está la pregunta del millón. No, bueno, en realidad es que es eso. El espectro del gobierno y de los partidos en Estados Unidos ha girado tanto a la derecha o, en realidad, tiene antecedentes. Hay que explicar eso. La relación directamente de la creación del partido demócrata republicano tiene sus antecedentes en sus relaciones directamente con los dueños de plantaciones de esclavos, ¿no? Y Estados Unidos en sí es una nación que está fundada en el genocidio de los pueblos originarios, en la esclavitud. Eso es lo que han representado ya en el último siglo, al menos, los partidos republicanos y demócratas. Ahora bien, la política exterior e incluso la política exterior en los últimos años han tenido muy pocas diferencias o incluso las contradicciones llegan a ser exclusivamente dentro del discurso, en donde tienes a unos demócratas que se dicen liberales, progresistas, deportando a un número mucho mayor que los propios republicanos de migrantes, fortaleciendo los sistemas carcelarios, financiando exactamente igual el genocidio que lo hubiera hecho Trump, que también, o sea, digamos, hay un montón de similitudes en donde ese progresismo está por fuera del bipartidismo. No se encuentra, incluso la gran esperanza, ustedes recordarán, del Congreso hace unos años, eran estas legisladoras llamada el Squad, ¿no?, donde estaba Alexandria Ocasio, en donde en realidad terminaron también apoyando toda la guerra de la OTAN, ¿no?, el bipartidismo, el establishment. Entonces, ahí es en donde decimos, pues sí, ¿cuál es el progresismo? Pues definitivamente entre demócratas y republicanos no está. No hay tal. Alguien decía, ¿qué es lo que más se parece a un republicano? Un demócrata. Un demócrata. Así es. Sí. Así es, la verdad. Y estoy de acuerdo. O sea, justo el tema que mencionaste de establishment, ¿no? Yo creo que el personaje de Trump también llama muchísimo la atención con sus discursos de anti-establishment, que es algo que normalmente vemos con las izquierdas de Latinoamérica, por ejemplo. Eso representa claramente un hartazgo del pueblo. Entonces, demócratas por tantos años durante sus administraciones han dejado a un lado como aislado a muchos sectores, sean radicales, sean de derechas, sean minorías, no importa. Mucha gente ya no se identificaba. Y además, todos estos discursos demogógicos en medio de dos guerras que Estados Unidos financió de una manera descarada, mandando más y más y más armas. O sea, deja todo el tema migratorio, seguridad, que aquí podemos hablar hasta la noche. ¿Qué está pasando con estas guerras? ¿Quién está financiando estas guerras? Digo, no estoy diciendo que Trump sea salvador del mundo, pero al menos desde un inicio él ha tenido una política más de balance. O sea, justo estuvimos hablando de tratados hace un rato. Y en este tema, pues Kamala Harris, tú te posicionas como la progresista según incluso una izquierda gringa rara, diferente, o sea, como en sus propias definiciones. Y ni una palabra dijiste hasta el último momento sobre el genocidio que está sucediendo en Palestina. Esto es la democracia. Entonces, claramente no fue sorprendente que todas esas poblaciones árabes, musulmanes de Michigan se pusieron de una manera explícita al lado de Trump. Nadie estaba tomando en serio esa guerra. Pero tantas protestas, incluso en sus propias escuelas del élite, el Ivy League, Harvard, Yale, Brown, estas grandes escuelas de los ricos o de los más privilegiados y de los intelectuales, según batallaron con tantas protestas, es que la gente ya no quiere ver como estos actos beligerentes de una manera tan explícita. Entonces, a mí no me sorprende para nada el tema de Trump. Al final de cuentas, es el presidente de Estados Unidos y está según defendiendo los intereses de Estados Unidos. Y por eso digo, es chistoso como la gente se alarma ahorita como si Kamala nos hubiera salvado. Al Latinoamérica, pues, que le vaya bien, que le vaya mal con esta administración, no se sabe. Pero yo la verdad es que dudo que haya algún cambio drástico. Nada más nos queda esperar que se mejoren algunos casos, porque Trump como tiene todos sus ojos encima después de tanto escándalo, como es un personaje, se tiene que comprobar ante el público. A lo mejor puede generar como un diálogo más directo con México, lo que ha pasado incluso en su administración con López Obrador. A lo mejor se puede quitar más como procesos burocráticos o una relación más directa. O sea, hay que tratar de ver, digo, lo menos negativo en este caso diría, pero esta idealización, como si fuera una película de Disney sobre los demócratas, se me hace ya tan ingenuino que es increíble como la gente ahorita anda decepcionada por una democracia que ni siquiera ha existido. Y además, yo decía en algún momento, yo le agradezco mucho a Donald Trump, la transparencia con la que suele manejarse, ¿no? Mientras los demócratas en nombre de la libertad, de la democracia, en contra de las dictadoras van, invaden, asesinan civiles, niños, mujeres, por todo el mundo. Lo cierto es que Donald Trump en su momento, cuando estuvo el punto más álgido en su administración del bloqueo a Venezuela, él dijo como vamos por el petróleo, ¿no? O sea, no era como a la tiranía ni mucho menos. Y aquí en México también buscó sus intereses, ¿no? Así sea también llegando a este sector de ultraderecha, que ahí sí yo creo que sí ve una diferencia, ¿no? El envalentonamiento de esos sectores de ultraderecha y los efectos que tiene alrededor del mundo. Yo creo que ahí, insisto, los demócratas son mucho más falsos, ¿no? O sea, al final hacen alianzas, crean los nuevos grupos, que es ISIS, Al Qaeda, ¿no? O sea, también ellos apoyaron la creación de todo esto. Y los republicanos han sido como más transparentes en ese sentido. Entonces, ahí yo creo que habrá que valorar y agradecer esa sinceridad de un Trump que dice pues vamos por recursos, vamos por tal y cual cosa, cosa que pues yo creo que al menos sabemos por dónde esperar. ¿Cuál podría ser la diferencia? ¿O cómo ven ustedes un segundo gobierno de Trump? Ya vimos uno hace cuatro años en donde era este outsider que llega con la idea de hacer otra vez grande los Estados Unidos, defendiendo más a su país en contra incluso de la globalización de alguna manera. ¿Qué diferencias creen que puede haber, para bien o para mal, en este segundo periodo de Donald Trump? Yo creo que sí van a haber diferencias porque Trump en todo ese periodo ha sufrido ataques, escándalos, juicios. Entonces, por ejemplo, un tema que llama muchísimo la atención que ha sido también uno de los sujetos principales de los demócratas, de los progresistas, el tema de aborto. Por ejemplo, en este periodo Trump ha tenido un discurso mucho más flexible sobre ese tema. Y todo lo demás de que el muro, inmigrantes, etcétera, la gente también se alarma por la demagogía discursiva. Pero si regresamos al año 2016, pues fuera de campañas. ¿Qué ha pasado? Nada. Entonces, ahorita Trump viene con más ambición. Ya entiende también ese rollo como de los progresistas, sus temas, todo lo que traen. Poco a poco ha empezado como jalar a mucha gente. Mira, es un presidente tradicionalmente súper proisraelita. ¿Cómo logró mantener diálogo con las minorías musulmanes? Esto, por ejemplo, es un logro que se basa en la flexibilidad de esa nueva imagen de Trump, yo diría. Y respecto a México, pues, yo estaba leyendo como esas noticias de que se van a acabar con Temé, que Trump va a deportar más migrantes. Como que también a nuestra gente le encanta el morbo, ¿no? Como que le encanta deprimirse por las novedades. Y son como estos discursos que allá están en el aire. Y tú dices, oye, ¿pero por qué? Nadie sabe. Oye, que Trump va a generar más racismo. Bueno, ¿más racismo? ¿Cómo pides racismo? ¿Cuál es su métrica? O sea, antes que nada, Estados Unidos ya es un país con muchos problemas de racismo desde hace siglos, desde siempre. Y que este personaje lo active, ¿cómo? Como son muchos discursos políticos sin justificación. Entonces, si aquí nosotros vamos al fondo. O sea, sí, mi comentario es que sí va a haber cambio en la administración de Trump. ¿Cómo eso nos afectaría? Pues, no se sabe. Porque, pues, nosotros somos... Él es una persona proteccionista. Entonces, primero va a pensar en intereses de su país. Su país, por naturaleza, es un país imperial. Es un país que interviene. Es un país, pues, diría que allá están todos los conflictos. De eso se alimenta. Y que no más piensa en su bolsa. Así va a seguir siendo. Pero tampoco pienso que esta gente es tan loca como lo han establecido en sus discursos de campañas. Porque Trump es una derecha populista. Hay que entender eso, ¿no? Es una derecha elitista. Más bien, en esa campaña yo creo que sí se ha cambiado mucho el speech. Ya no es únicamente el empresario, sino es el que entiende a todos. Incluso las sectas más raras. Así es. O sea, o empresarios más oligarcos. Con todos está. Eso ha sido su imagen. Entonces, yo pienso... Elon Musk. Exactamente. Elon Musk, ponte qué, un ex demócrata. Y hasta con él ahorita son amiguitos. Yo pienso que sí va a haber un cambio. Y yo veo, quiero visualizar un Trump más flexible. Y allá tenemos que ver nosotros también cómo eso nos beneficia de alguna manera. Pero todas esas noticias alarmantes, pues, ¿para qué? Es que también, o sea, ya vimos lo que ha pasado en la administración pasado. El muro, los discursos. Puede que Trump sí siga generando difamación hacia Latinoamérica. Porque eso ha sido también lamentablemente el destino. Porque el occidente mismo son los que generan estos discursos de que Latinoamérica de dictaduras, Latinoamérica no desarrollado. Y ustedes son los que más censuran. Ustedes son los que más controlan sus estrategias de establishment. Trump es anti-establishment. Entonces, allá yo creo que va a haber algún cambio. Un tema importante que es el del aborto. Ahora los republicanos tienen mayoría en el Congreso. También ganaron mayoría en el Congreso. Sí. O sea, yo estoy parcialmente de acuerdo, ¿no? Porque en realidad, por ejemplo, desde el año 2016, cuando empezaron las campañas de Donald Trump, por ejemplo, esta organización, el Southern Poverty Law Center, que es una organización civil que se dedica a hacer un mapeo tal cual. Se llama Hate Map, ¿no? El mapa de odio. Identificó el crecimiento de las prácticas de odio en contra de musulmanes, ¿no? Que era como que iban y les quemaban la casa, les quemaban el coche, les rompían las ventanas. O sea, sí se incrementaron esos ataques. Los denunciaban para que no se cortaran. Exacto. O sea, sí. E incluso durante ya propiamente la... Afroamericanos. Sí, ¿no? Fue una... O sea, entre el 2016 y el 2017 que asume Trump, no solamente se incrementan, sino que se vuelven también una práctica relativamente cotidiana durante toda esa administración, esos cuatro años. Y hoy estamos hablando, revisaba en estos días, esta misma organización tiene mapeadas más de 1,400 organizaciones catalogadas como de odio, ¿no? Es decir, estamos hablando de un país en donde todavía existe el Ku Klux Klan y tiene células en Estados Unidos, ¿no? Así es. O sea, para que hablemos de ese nivel de podredumbre que no es la democracia, no es el American Way of Life, es un país donde existe el Ku Klux Klan. Hasta la fecha, en lo que va simplemente de este año, son más de 400 los tiroteos masivos que se han dado solo en este año. O sea, es un nivel de decadencia de la sociedad estadounidense y que anclada también en la lógica del genocidio a los pueblos originarios, a la esclavitud y demás, pues eso explica por qué tienen este tipo de acciones, ¿no? Es que sí reflejan esos antecedentes de un país como Estados Unidos. Entonces, ahora Estados Unidos, efectivamente, Donald Trump tiene la mayoría en el Senado, seguramente también no le costará tanto trabajo negociar dentro de la Cámara de Representantes, porque si bien unos son demócratas, hay un montón de políticas bipartidistas, sobre todo en política exterior, que tienen la aprobación de ambos partidos, ¿no? Sobre todo en política exterior, la verdad es que le va bastante bien cuando quieren atacar Venezuela, quieren invadir Israel. O sea, hay una política muy de consensos. Y en estos temas que en realidad ahora Donald Trump, porque sí intentó durante su administración cerrar todos los centros de parenthood, por ejemplo, que es donde las mujeres abortan, tienen acceso a servicios de salud, pues ahora vamos a ver, porque también el problema de Estados Unidos es que también se le da mucho peso a cada uno de los estados. Entonces, dependiendo de los estados, es en la función en la que se regulan estos temas, el tema de la posesión de armas, es muy complejo, incluso el sistema electoral también depende de cada estado, no es como que tengan... Ya lo hablábamos, es muy complejo, porque ni siquiera es un sistema de representación de voto directo, por mucho que vote la mayoría. Y lo que sí hay que notar es el incremento de votos que tuvo Donald Trump entre 2017, y ahora sí ganó el voto popular. En 2017 no ganó, el voto popular lo ganó Hillary Clinton. Lo ganó Hillary Clinton. Y ahora llega Donald Trump con mucho más fuerza. Claro, que Donald Trump. Pero gana por los distritos y ganó. Y ganó Donald Trump. Entonces, bueno, sí hay un crecimiento, y yo creo que ahí es importante también señalar eso. Hay mucha de la clase trabajadora que ya, la verdad es que lo que quieren es un bolsillo, porque también, a pesar de la pandemia, no le fue tan mal en ese momento, a diferencia ya de los años de Joe Biden, en donde entre la pandemia, los estallidos sociales que hubo por violencia racial y el tema de Ucrania, pues en realidad la economía fue un desastre y la gente hoy termina votando por un Trump, en donde dice, bueno, si la prioridad es ahí... La pandemia fue con Trump. Y yo creo que eso... Empezó con Trump. Empezó con Trump, pero... Porque la manera de responder del gobierno de Trump fue desastroso. Entonces, yo creo que eso también... Fue desastroso, pero encontró, por ejemplo, las alianzas al final del gobierno, por ejemplo, con México, ¿no? Tuvo una relación en donde, por ejemplo, el tema de los ventiladores que habían escaseado los mandó para México, el tema del petróleo también que se necesitaba. Incluso recula un poco en la política sobre Venezuela porque necesitaban también petróleo, luego con lo de la guerra en Ucrania. Entonces, es decir, sí fue un mal manejo, pero es que con Biden hubo recuperación de absolutamente nada. Entonces, la gente es como... Bueno, si me das a escoger dentro de dos... Y luego Kamala entró tarde. O sea, sí fue un desastre. Biden hizo una campaña muy a destiempo. Total. Es decir, a destiempo en el sentido de que lo sacaron de un sarcófago. Tuvo que salir Obama, en realidad, ahí a... Sí, claro, sí. Todo el mundo salió ahí. Ay, qué gacho. O sea, que Trump... Trump que ladra no muerde o sí muerde. Vamos a ver eso a continuación. Vamos a un corte de estación y... Este ladra y muerde, pero bueno. Este ladra y muerde. Sí. Ahorita regresamos. No se vayan. Y seguimos aquí en Chamuco TV y estamos platicando sobre el triunfo de Donald Trump, ni más ni menos que con dos expertas, que son Talia Iskán y Alina Duarte. Una pregunta que es muy simple. El lema de campaña de Donald Trump fue Make America Great Again. Haz que Estados Unidos vuelva a ser grande. Ese fue el tema de campaña. Y yo creo que es un tema que pegó en muchos sectores precisamente porque Estados Unidos está en una crisis profunda. Estamos con un imperio, estamos ante un imperio que ya no es este imperio hegemónico que privó en el planeta entre las décadas de 1980 y el 2010, 2020. ¿Qué implicaciones tiene la llegada de Donald Trump en un imperio que está en crisis? Pues yo creo que sí fue como lógico que él utilizara este logo otra vez, porque el simple hecho de que haya funcionado nos muestra que incluso la propia población acepta que este imperio está en una decadencia. Make America Great Again. ¿Cuándo fue Great? Ya ni me acuerdo del último momento que fue Great. O sea, incluso, les juro yo que estoy charlando muchísimo con mis alumnos, particularmente en la UNAM y hablamos, y cuando estamos hablando en una clase de relaciones internacionales de que países desarrollados, primer mundistas, ya hasta los de primer semestre me dicen, pero maestro, ¿Estados Unidos sí es primer mundo? ¿Sí es el país desarrollado? No tanto, ya es muy visible los problemas de seguridad, los problemas de desigualdad, los problemas sociales de pobreza que tiene Estados Unidos el día de hoy, es muy visible. Entonces, ya no es Estados Unidos que según ganó la Guerra Fría, y además estamos en un mundo multipolar. Entonces, Estados Unidos trata de recuperarlo con el poder duro, invadiendo territorios, desde Irak lo vimos, pero estas políticas ya no son sostenibles en un mundo donde incluso los temas de seguridad no son tradicionales. Existe un concepto que se llama seguridad humana, de que existe seguridad ambiental, existe seguridad en diferentes ámbitos, migratorio, etc. ¿Tú cómo atiendes estos problemas sociales? Además, siendo un país receptor de migrantes con tanta minoría, pues tienes que tener políticas más sensibles. Pues ya no es un país seguro. Hasta los rusos están burlando cada rato del uso de armas o los memes, todo lo que vemos, ni siquiera sus producciones de Hollywood son suficientes para engañarnos del sueño americano. Entonces, existe una decepción y frustración a nivel de masas, a nivel colectiva. Entonces, yo creo que el estadounidense, además de ser como muy conservador normalmente, como tú decías, cada estado es como un país para ellos. Salir fuera de un estado, ellos lo ven como un progresismo, un reto, un challenge, como ellos dicen, una aventura. Entonces, es una paradoja. Tú, según si vives en el centro de libertades, sigues con esa mentalidad, yo creo que ya están viendo cómo está de decadencia. Y ese es el slogan de Make America Great Again, o sea, esas palabras saliendo de boca de Trump, que es como justo se posicionó como un hombre directo, genuino, de sus palabras, pues yo creo que generan cierta confianza porque dicen a lo mejor necesitamos una persona así independientemente de toda la imprudencia que él podría causarnos hacia afuera. Porque, pues, estadounidense es conservador. Va a decir, a mí qué me importa mi imagen hacia afuera, si dentro, en mi bolsillo, yo ya no tengo dinero, si yo ya no tengo trabajo. Entonces, sí hay muchos problemas que ellos no quieren hablar. Y los demócratas hacen como si hablaran, tocaran estos temas, pero de una manera muy superficial, con los temas muy mainstream, que a lo mejor en los tiempos de Barack Obama todavía sí se podía hablar del tema de... O sea, el país tiene problemas de seguridad, hay niños con armas que están cometiendo crímenes de terrorismo en escuelas y estamos hablando de derechos de las personas transgéneros en las cárceles. Hay que prioritizar. Su interpretación de progresismo es un progresismo inventado, es un progresismo de genérico y Trump te ataca. O sea, Trump sí aprovecha muy bien para atacar de eso porque, a ver, a ver, tenemos problemas existenciales y ya no somos great. Hay que hacerlo great again. Y, pues, sí pegó. Pues, sí pegó. Oigan, yo tengo unos amigos norteamericanos que están desolados porque ganó Trump y una amiga mandó un mensaje y dice, pues, parece que sí somos un país tonto, racista y sexista. ¿Apenas se dieron cuenta? O sea, ya había evidencia de esto, ¿no? En cuanto había ganado Donald Trump hace unos años y era una campaña abiertamente igual de racista, de misógina. Bueno, y ahora es culpable, pues. Claro, es el primer presidente con un proceso penal que vuelve a la... Bueno, que llega a la presidencia, no más allá de si vuelve o no. Llega, claro. Y, además, lo peor es que eso le sirvió a Donald Trump para victimizarse, ¿no? Y, entonces, arremeter contra el resto del mundo y, voilà, es presidente. Entonces, hay muchos datos que sostienen esto sobre el racismo, cómo privilegian incluso los intereses. O sea, por ejemplo, las cárceles migratorias son uno de los grandes negocios en Estados Unidos. Y eso es producto de una política estructural profundamente racista, en donde entre más metas a la cárcel, más deportes, eso genera más dinero, ¿no? El caso de Trump también, ustedes, bueno, no sé si recuerdan uno de los tantos escándalos, era que él había dado declaraciones, había audios, en donde decía que había que agarrar a las mujeres por la vagina, ¿no? Grab them by the pussy, decir. Ajá. O sea, hay un montón de evidencias que, en realidad, no fueron prioridad para la gente que dijo, hey, peligro, ¿no? Porque el gran tema era eso, la economía de las familias que hoy no tenían, o sea, ese primer mundo no tiene acceso a salud, no tiene acceso a educación, no tiene acceso a vivienda, no tiene acceso a lo más mínimo porque todo se volvió un negocio. Entonces, claro que viene un Donald Trump y entre los otros, que sí, efectivamente llevan también los temas a una política de identidad, ¿no? Que lo vuelvo a insistir, Kamala Harris fue, la pusieron ahí sin tener respaldo de las masas en su momento como vicepresidenta, porque había este gran estallido nuevamente de las vidas negras importas, entonces, pues ella que tenía ascendencia jamaiquina y de la India, entonces, bueno, machaba ahí, entonces la opción de vicepresidenta. Esas han sido las respuestas sistemáticas de los demócratas. Sí, porque a lo largo del cuatrienio en Estados Unidos, realmente Kamala nunca brilló, nunca estuvo. ¿Qué hizo Kamala Harris? O sea, más allá de darle la razón en un montón de cosas de esas a Donald Trump, que es horrible darle la razón, lo cierto es que los demócratas no avanzaron ni en reducir la desigualdad, ni la pobreza, ni la misoginia, ni el racismo. Entonces, claro, la gente dice, bueno, si los dos están actuando exactamente igual, pero este me promete que voy a comer tres veces al día y que voy a tener cierto grado mínimo de ingresos, que al final eso se reduce, pues la gente termina votando hacia allá. Entonces, pues sí. Y eso explica incluso el voto latino. Sí. Y voto de mexicanos allá. De hecho, es muy fuerte porque hay muchos mexicanos trumpistas. También no hay un voto latino en, digamos, en bloque, ¿no? Hay muchos intereses. Ahí está en el voto, sobre todo, ¿no?, de la Florida, que es de ultraderecha. Entonces, a pesar de que vaya de un momento a otro, también responde a esta lógica de la que hablamos. Un bipartidismo cuya política exterior es la misma. Entonces, Obama empieza a remeter en contra de Cuba, en contra de Venezuela. Quien asesta el golpe duro es Trump, pero Joe Biden no quita a Cuba de la lista de países terroristas. También recrudecen las sanciones. Entonces, todo ese tipo de cosas también se diferencian dentro de un voto o incluso el tema de Puerto Rico, ¿no? Que es bien fuerte porque los puertorriqueños ni siquiera pueden votar por presidente porque ni siquiera son considerados un estado, son considerados un territorio. Entonces, imagínense que en pleno siglo XXI tenemos una colonia abiertamente de Estados Unidos, pero es bien importante lo que acaba de pasar. Porque hoy en Puerto Rico sí se disputó, tal vez no ganó la opción independentista, pero avanzó un montón. O sea, no se quedó tan lejos de quién ganó. Pero imagínense que estamos en un momento en donde hoy Bad Bunny hace más por los puertorriqueños que el propio Trump o Kamala o cualquiera del Partido Republicano, ¿no? O sea, el que Bad Bunny se haya posicionado por el indefensitismo y demás, no, pues ahora te va a gustar. La causa. Al camarada Bad Bunny. Contarle que es independiente de Puerto Rico. Sí, pero digo, hay muchos, muchos panorales ahí. Se dice, se sabe que detrás de cada gran ascenso, de cada triunfo del fascismo, hay una gran derrota de las izquierdas. Pero aquí no hubo una derrota de las izquierdas. Aquí lo que vimos es un desdibujamiento total de esta base progresista que sí existe en Estados Unidos porque no se ve representada por el Partido Demócrata. Nos decía alguien el otro día, el 80% de las bases del Partido Demócrata está contra la guerra de Gaza. Y luego, ¿qué pasó? Claro. Entonces, bueno. Bueno, y también Jill Stein, que, o sea, yo creo que romper esta lógica biopartidista también es muy fuerte, ¿no? Porque es real que la gente cuando dice, pues, ¿para qué voto? Exacto. O sea, ¿para qué voto si realmente no tienen capacidad de disputa? Pero que también la gente, aún con esa lógica que ha imperado en Estados Unidos de decir republicanos o demócratas y punto, son más de 700 mil votos los que logra Jill Stein, más cerca de 300 mil otros candidatos independientes, además de los de Kennedy Jr., que al final se terminó sumando con Donald Trump. Pero es decir, hay ahí también cierta semilla, ¿no? Que a pesar de que les dicen, no es uno, es el otro, no votes por ninguno más. Y aún así la gente sale y vota por el Partido Verde, por el Partido Socialismo y la Liberación. O sea, creo que también es algo que hay que estar checando cómo crece. Y una cosa que hay que señalar, y es que cuando llega López Obrador a la presidencia de la República, él sí plantea, le plantea a Trump, la necesidad de que el petróleo sea propiedad de México. Y lo que cuentan es muy chistoso, que durante un rato la gente no se atrevía a presentar el documento a Trump, porque tenía miedo de que Trump entrara en cole. Finalmente Trump lo dijo, ah, está bien, lo dejó pasar. Y eso ha sido muy importante para el rescate petrolero de México. Claro, y es que vamos justo al tema de negociación, ¿no? Aquí como que varios temas que ustedes mencionaron que me llaman la atención. Justo, Rafa, tú mencionaste como el tema del fascismo, ¿no? Sí. Y toda esa analogía. Nomás quiero contarles una anécdota. O sea, justo ayer yo estaba hablando con mis amistades de Turquía y unos amigos me dicen, oye, Tali, ¿tú qué estás cerca? ¿Apoyaras a los fascistas progres LGBT o vas a apoyar a los fascistas make America great again? Híjole. Es eso. O sea, y esa es gente, es mi gente, es gente de Turquía, es gente de un país que hoy estratégicamente está en medio de estas guerras de Medio Oriente, donde sí realmente se quiere posicionar como un mediador, donde sí realmente está involucrado. Y esa es la perspectiva. Ya es muy evidente como esta hipocresía americana. Y justo respecto a la anécdota... ¿Qué les contestaste, perdón? Sí, ¿verdad? Hay algo que dos truncas. Yo les dije, yo pienso que va a ganar Trump y no apoyo a ninguno. Ah, muy bien. Así dije, así dije. Ni modo, no podemos escoger a uno de los dos. Es que, y también veo como muchos memes de esto en plataformas, y yo creo que sí es muy cierto. Y no es tan difícil de llegar a esa conclusión. O sea, la gente que está fuera del círculo occidental ya lo puede ver. Y regresando a la anécdota que decía sobre López Obrador, es que con Trump, algo que se puede interpretar como ventaja es el trato directo. Es un businessman. Sea bueno o malo, se pintó como si fuera lo mejor. Bueno, también hemos visto mucha caída de stock markets en su tiempo. Por lo tanto, yo no diría que es un genio en finanzas, pero es la imagen. Entonces, a ese hombre le conviene cerrar mucho más rápido, mucho más ágil cuando la administración de Biden está poniendo más y más y más como red tape, lo llaman en Estados Unidos, como esos procesos burocráticos que te paran, que lamentablemente muchos lo tenemos en Latinoamérica también. Entonces, es por eso que muchos empresarios ya se cambiaron de partido. Entonces, en Estados Unidos eso nunca ha sido como un tema ideológico. Yo creo que nosotros en este lado del mundo todavía tenemos sentimientos, todavía tenemos como ideas. Todavía somos más críticos. Pero allá, pues, money talks. Entonces, ¿por qué estas personas que según son progres cambian del lado de una manera tan drástica? O sea, yo no estoy argumentando que Trump es brillante y así, pero pues es lo que es. Es un personaje como si fuera de reality show y eso es lo que consume el estadounidense tradicional. Pero sí puede ser una ventaja de que a este señor le convenga más un trato directo. Incluso, yo creo que por eso él le estaba diciendo como todos esos discursos de que yo voy a acabar la guerra Ucrania-Rusia. O sea, antes que nada, a ver, señores de Estados Unidos, ¿por qué estás allá metido en una región lejana? O sea, ni te corresponde. Pero yo creo que él se refiere a su metodología. No es que diga que Putin mañana llame a Zelensky, que ni siquiera es el presidente legítimo porque había cancelado las elecciones el año pasado. Pero puede que Trump igual allá como que facilite el proceso o corta como de alguna manera ese presupuesto de mandar más armas a Ucrania y eso puede agotar más a Ucrania. Entonces, yo creo que este conflicto se tendría que resolver con los actores regionales que están dentro. Y aquí tenemos un Estados Unidos de metiche, de demócratas que anda por acá y por allá. Pero eso, ¿qué nos ha hecho ganar? Absolutamente nada. O sea, estaban criticando a Rusia e incluso lo llevaron hasta rusofobia. Y con Israel nadie ha hecho absolutamente nada, ni una sanción. Y yo creo que eso es muy descarado. Ponte que todavía hace dos administraciones tenemos figuras como Bernie Sanders o estas como figuras de que todavía yo creo que generaron mucha esperanza entre los jóvenes críticos, incluso de esas escuelas élites. Pero ahora no, como tú dices, son dos partidos, uno se autoposicionó como izquierda, otro se autoposicionó como salvador de su país. Pero son conceptos nuevos que ellos mismos están creando. Entonces, es una realidad absurda, pues igual que su sistema. Por eso yo creo que siempre hay que abrir una parántesis. Es que, a ver, en Estados Unidos su sistema es así o los estados funcionan de esta manera. No es como nosotros lo hemos estudiado acá. Claro. Los aranceles, eso, la principal... El 5% según. Y la mercadotecnia. O el 50% o el 70%. Son productos del mercado. Y no solo con México, sino con... Sí, sí, sí. Claro. Es absurdo. Es... Son ladridos. No, pero además este cartón que tú hiciste muy bueno, ¿no? En donde aparece el tío Sam y poniéndose en la cabeza a Donald Trump hablando de los aranceles. ¿Por qué es eso? O sea, los principales capitales que van a pegar el grito en el cielo, pues son los capitales estadounidenses, ¿no? ¿Cómo vas a hacer? Que vengan, produzcan y después te pago el 25%. Además de la inflación brutal que va a generar una decisión de esas dimensiones. Ahí hay, digamos, dos puntos también. Un Donald Trump que en efecto muchas veces está vociferando. Y la otra es que recordemos que también fueron ciertos estados demócratas los que le pusieron un alto para la construcción del muro. Entonces, ahora que tiene bastantes posibilidades de avanzar un montón de proyectos, más allá si es por cualquier razón, o sea, creo que también tiene la posibilidad de acelerar ese tipo de cosas. Pero bueno. Ay, qué acelerado. Pues vamos a acelerarnos con los universos paralelos y regresamos después. A ver, vamos a ver. Muy bien. Hoy, en Universos Paralelos, escucharemos un episodio de... La Tremenda Suprema Corte. Audiencia Pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte, le encantará Carranclán, va a resolver un tremendo caso. ¿Qué caso tenemos para hoy? El caso de unos jueces que no quieren respetar la ley. Eso es muy grave. Vengan los implicados en este caso de constitucionalicidio. ¿Quién es el acusador? La jueza Luz María Norma Piña y el juez Tres Potiláines. Nada, chico. Que unos pelados votaron por un plan C que pedía cambiar la Constitución para democratizar el aparato de justicia y que los jueces no podamos ya ni anular leyes, ni liberar delincuentes, ni amparar evasores fiscales, ni cobrar salarios ofensivos, ni hacer guerra judicial. ¿Y cómo es eso? ¿Cuántos son? Unos 36 millones de pelados. Pónganles 36 millones de multa a esos pelados. ¿Y qué pasó después? Pues mira, chico, es que la ley ya fue aprobada por mayoría calificada en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Entonces, si la aprobó el Congreso, esa ley ya es constitucional y la tenemos que acatar. Y llevamos años diciendo que la ley es la ley. Y ni modo que no la vayamos a cumplir solo porque no nos gusta. Pero es que esa ley no nos gusta ni tantito. Ni tantito. Ni a mí. Secretario, pónganme a los trabajadores del Poder Judicial en paro y dígales a los jueces que manden un montón de amparos constitucionales que vamos a aceptar. Con todo eso, podremos sacar una serie de dictámenes para anular la nueva Constitución. Y así podemos seguir con los fideicomisos y ganar más que la Presidenta. Pero entonces, ¿nos estamos pasando por el arco de triunfo la ley? Mil pesos de multa al secretario por cuestionar mis sabias decisiones. Y nos estamos brincando a la Presidenta. Pónganle diez mil pesos de multa a la Presidenta para que vea quién manda en esta Corte. Y nos estamos brincando al Congreso. Y mil millones de pesos de multa al Congreso por aprobar esas mentadas leyes y otros mil por legislar esas mentadas. Pero si la Corte solo dirime los conflictos de las leyes y no tiene capacidad para ejecutar, ¿quién va a hacer que se ejecuten los dictados de la Corte? Mil pesos de multa al secretario y que venga la sentencia. Que las leyes son las leyes, dicen los jueces más justos. Y ocho jueces se hacen bueyes y hacen la ley a sus gustos. Se brincaron al Congreso, también al Ejecutivo. Aquí solo tienen peso jueces pasados de vivo. Casi treinta y seis millones votaron por el Plan C. Pero pesan más cojones de ocho jueces. ¿Cómo ve? Seguimos aquí en Chamuco TV. Estamos platicando con Alina Duarte e Italia Scan sobre los resultados en las elecciones de Estados Unidos y este triunfo de Donald Trump. Yo recuerdo que cuando Peña Nieto era presidente y se le ocurrió invitar a Donald Trump a candidato y obviamente se llevó la crítica de todo el mundo. Pero en ese entonces Trump como que se volvió el enemigo, un enemigo, un villano, un villano muy visible para México. Y entonces era curioso porque el gobierno y oposición, en ese entonces la derecha en el gobierno, la izquierda en la oposición, estaban de acuerdo en que era un villano y que era, ahora sí que él sí era un peligro para México. Pero yo siento que ahora con este interés que tiene la derecha ahora como oposición en México de que se declare a los narcos terroristas para provocar una invasión. Para permitir. Para permitir. Para permitir una invasión de Estados Unidos a México en contra de estos narcoterroristas. Ya no va a ser ese el villano, sino yo siento que la derecha como que va a ver con buenos ojos la llegada de Trump y va a tratar de que esto suceda. ¿Ustedes cómo ven esto? Yo creo que es un tema muy, muy, muy complejo porque incluso en la carrera siempre discutimos, o sea, los actores ilícitos el día de hoy sí se consideran como actores incluso del escenario global, de las relaciones internacionales. Hay muchos casos donde incluso se pone a negociar con grupos terroristas o con grupos que algunos países consideran como resistencia y otros como terroristas. El tema aquí es que no hay, no existe una definición global del término terrorismo. Y eso otorga la libertad a cada Estado-Nación de llamar a quien quiera como terrorista. Entonces, es como yo diría, como tanta libertad, pues tanta responsabilidad, como Jean-Paul Sartre diría en este caso, filosóficamente hablando. Es decir, yo como Estado-X puedo, no sé, decir que tú eres un grupo terrorista sin motivo y ya te pongo en mi lista. Entonces, yo creo que son estos huecos del sistema internacional, de impotencia del sistema internacional, que nos da chance de jugar con esos términos terrorismo, justicia, democracia. ¿San buenos o malos? Estos términos de nombrar, de etiquetar. Y esto, el tema de los narcotraficantes, la definición de los grupos de crimen organizado realmente es diferente al terrorismo, porque ellos hacen negocio por su fundación y el terrorista, según, pues tiene una fundación ideológica de transmitir un mensaje. Religiosa, política. Sí, religiosa, política, social. En general, se caracteriza por un motivo más trascendente y en el tema de crimen organizado es negocio, simplemente está en esa línea ilegal. Entonces, que lo junten también es un fenómeno nuevo. En Colombia lo vimos como narcoterroristas o guerrilleros terroristas, etcétera, pero son términos inventados por parte de los estados, al final de cuentas, como dices, que justo te dan acceso a invadir, a legitimizar ciertos actos que no se tendrían que hacer. Y la verdad es que, o sea, el día de hoy, en este siglo, o sea, justificar a la intervención gringa en México es un tema muy difícil. Incluso si las administraciones lo permiten, yo creo que el pueblo no lo permitiría. Porque ya es como, ya es una manera de decir, pues tú éntrate a mi territorio, que no va a pasar nada, porque ya de allá empiezan incluso operaciones, etcétera, que te pueden llevar hasta un escenario de guerra. Y en este caso ni siquiera sería civil porque habrían actores de otros países. Y la verdad es que yo creo que, pues, no es una buena idea. O sea, claramente... Toma nota, Marco Rubio. Toma nota, digo... ¿Cómo lo digo? Como de una manera políticamente correcta. O sea, si es la frontera, si es la frontera... Marco Cortés no está de acuerdo contigo. Cree que es una buena idea. Son sus marcos de referencia. Son sus marcos de referencia. Claro, claramente para combate ante los escenarios de crimen organizado se pueden requerir mecanismos de cooperación internacional. Puede ser financiero, puede ser proyectos a largo plazo. Pero una intervención y además, o sea, enseguida de que, bam, digo, tú eres terrorista y de aquí ya llevo como todo mi ejército y podemos hacer todo lo que queremos. Es una negligencia del Estado y yo lo veo como bastante absurdo en ese escenario. No son las maneras. Y ahí, volviendo al tema del bipartidismo, en realidad quien empezó también con este discurso de declarar al narcotráfico como parte del terrorismo, justamente era Hillary Clinton durante la administración de Barack Obama. Y la intervención tal vez no fue directa, pero no olvidemos la operación Rápido y Furioso, en donde metieron armas con chip e invadieron aquí en decenas de miles de armas de fuego. Y la otra es este cinismo con el que se trata el tema del narcotráfico, que lo ha evidenciado también recientemente la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde dice, bueno, ¿y qué? ¿Cruzando las fronteras acaba el narcotráfico? Claro, porque en Estados Unidos es un tema de salud pública. No es un tema de seguridad. Mientras que de las fronteras para afuera, entonces sí es el terrorismo, sí es esta necesidad de intervenir, de invadir y demás. Y hace unos años también se declaró esto, que no se podía operar todas estas agencias de la CIA, la DEA, en territorio nacional, sin conocimiento de las autoridades mexicanas, lo cual no necesariamente puso muy feliz a Estados Unidos. Entonces le han puesto candados que no los tienen muy felices, pero ¿en quién sí resuena ese eco? Pues justamente los entrevistas como Marco Cortés, que vienen a decir, hay que declarar a los terroristas, pero entonces abrir esa puerta y decir, ay, sí, vengan, necesitamos ayuda, invada, ¿no? Con o sin consentimiento de las autoridades mexicanas. Además, el tema de fondo es que Estados Unidos lleva décadas utilizando el tema de las drogas para intervenir en otros países. El propio término narcoterrorista se utilizó desde hace ya muchos, desde hace varias décadas, con relación a la guerrilla colombiana. Porque quien impulsa, precisamente, quien sí está metido en el negocio de las drogas, ¿quién crees que es? Adivinen, les doy tres. Están metidos los gringos ahí, perdón, con todo respeto. Ellos son los que mandan. Ellos son los grandes consumidores del planeta, son los policías del planeta y son además los que más se benefician del dinero de la droga. Y nuevamente, sin importar si son demócratas o republicanos, porque quien estableció, quien fue uno de los principales asesores e impulsores del Plan Colombia, que se firma en el 91, y que después es copia y calca la Iniciativa Mérida aquí, pues es Joe Biden como senador. En ese momento él era senador y él se dedica a impulsar todo esto, que después nos lo recetaron aquí como Iniciativa Mérida. Pero es decir, es todo un plan de estrategia, ¿no? Claro. ¿Cómo es posible que lleven décadas en la política contra las drogas y haya en cada esquina en Estados Unidos gente con fentanilo, con crack, con todas las drogas posibles? Sí, los zombies. Y, como dicen, este tema de drogas se ha vuelto un aparato de control e intervención. Y es muy evidente, porque, a ver, también hay muchos ejemplos internacionales de eso. Israel hace como una semana y medio atacó las misiones de paz de la ONU y en su justificación fue de que había grupos terroristas allá adentro, invadieron a Palestina con ese contexto. Es que son términos vagos. Y una vez que tú permites que estos términos, estas políticas entran a tu política exterior, ya puedes hacer nada. Imagínense, ni las misiones de la ONU, es un descontrol total y yo creo que es patético que Estados Unidos siga promoviendo eso cuando todos sabemos. O sea, miles de resoluciones de la ONU que salen, ya sabemos que no existe una definición, entonces no empleas estos términos. Y al lado positivo, lo mismo lo hacen con democracia. Siento que ya nadie sabe qué significa democracia y está tan borroso que nos... Son términos comodinos. Sí, yo escucho a otra persona diciendo justicia, democracia, paz, y ya me siento muy cínica, o sea, no más espero que estos términos en mi generación ya no se utilicen. Digo a mis estudiantes, no debaten con estos términos que no tienen significado, que están pérdidos, que son aparatos de manipulación. No, perdón, yo creo más bien hay que rescatar esos términos, hay que volverlos a dotar de contenidos, no hay que dejárselos a ellos. Sí, no hay que sedarse. Porque, ¿sabes? El problema es cuando también lo utilizan a lo interno, ¿no? Cuando vemos claramente actos terroristas a lo interno de Estados Unidos, ¿cómo lo denominan? Justo. Los lobos solitarios. Justo. No tenía más que... Le achacan a la salud mental, ¿no? Cuando en realidad estás viendo que alguien se trepó en un hotel y masacró a decenas de personas, ¿no? A mí me sorprendía mucho, a mí me tocó cubrir una de las tantas masacres en Las Vegas. Llego al siguiente día y la gente, como si nada, ¿no? En Las Vegas, apostando, cuando había habido una masacre de decenas de personas y las tiendas de armas llenas. Está todo normalizado. Pues sí, para defenderse de esos locos. Es autodefensa. Imagínate que llega un loco y tú no estás armado. Imagínate que llega un loco con un arma y tú no estás armado. Es que es la libertad. Bueno, hay más de 400 millones de armas en Estados Unidos cuando la población son 300 millones y tantos. Hay más armas en Estados Unidos. Hay más armas que población. Fíjate, es una cosa muy chistosa. Al principio, en la Constitución de Estados Unidos se establece, tú tienes el derecho a portar armas. Y eso en aquel momento era una reivindicación en contra de la nobleza, porque la nobleza en Inglaterra y en Francia era la única que tenía derecho a portar armas. Lo que estaban haciendo era democratizar este derecho de la nobleza. Y esa segunda inmedia, la enmienda. Exactamente. Pero eso funcionó en ese contexto. Ahora sirve para justificar la industria armamentística del mundo y tú dices, eso es ridículo. ¿Cómo hacer eso? Que a su vez se está financiando a los dos partidos. Se habla de que la Asociación Nacional del Rifle, que no está comprobado y demás, habría dado 30 mil millones de dólares a la campaña de Donald Trump en 2017. ¿30 mil millones de dólares? ¿Qué barbaridad? Sí, son 30 millones. ¿Sí los tienes? ¡Claro! Imagínense. Oigan, ¿y cómo creen que va a ser la relación ya directamente con la presidenta Claudia Schema? Porque todo el mundo dice que es la misoginia de Trump. Sí, sí, sí. Pero ella ya de entrada, bueno, desde antes le puso un hasta aquí a la Embajada de Estados Unidos, ¿no? Y le dijo, cualquier cosa que te quiera tiene que ser con las criterias de relaciones exteriores. Nada de andar hablando con gobernadores, con occidentales. Híjole, le puso un hasta aquí a la Embajada de Estados Unidos. Ahora vendrá otro embajador, tal vez regrese Landó, quién sabe. ¿Cómo creen que sea la relación del gobierno de Estados Unidos directamente con... Pues la verdad es que yo pienso que puede ser una relación incluso positiva. En este caso es que México viene muy fuerte. O sea, México viene con toda esa idea de la primera presidenta, que incluso Estados Unidos intentó copiar con el proyecto Kamala, pero pues allá falló. Pero aquí yo creo que México sí está listo para esto. Y además el perfil de presidenta, de la doctora, es una persona muy preparada. La percepción que ella tiene afuera, independientemente incluso de partido político. Digo, hay países que ni conocen el perfil o trayectoria, pero dicen felicidad. Es primera mujer presidenta que ganó un premio Nobel, que era académica, que es una intelectual. Representa muy bien, no únicamente al país, incluso yo creo que toda la región latinoamericana. Entonces, pues es un perfil de cómo tú puedes llevarte mal con ella después de tantos como... O sea, a plazos globales. ¿Cómo le haces para pelearte, para maltratar, para pelearte? Es que se me hace muy complejo y también piensen que Trump, por lo que se ha pintado, es un hombre pragmático. Claudia llega fuerte. Claudia llega muy fuerte. O más bien Trump llega ante una presidenta fuerte. Estamos unidos también, ¿no? O sea, que es esta parte de una hegemonía que ya ante un mundo multipolar no pueden tener. Hay una crisis sostenida en Estados Unidos que tiene yo creo que el antecedente más inmediato, 2008, 2010, con esta crisis económica, de la cual nunca se recuperaron. Es una economía profundamente endeudada, con toda esta descomposición de tejido social, armada hasta no sé dónde, con masacres todos los días. O sea, en este año, insisto, hay más masacres que días del año en las que... O sea, es como si hubiese habido hasta casi dos tiroteos masivos al año, al día, perdón. Entonces, ante ese contexto y ante un fortalecimiento primero o existencia meramente de los BRICS, de Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica. Pero ahora, recientemente, que vemos esta reunión en Kazán, en Rusia, pues vemos que además se incrementa y que le están disputando ya no solo al G7, sino probablemente le disputarán al G20. Además, con una lógica, pues sí, no, antiimperialista, no necesariamente con una lógica de vamos a ir a invadir y vamos... No, eso no es. Vamos a ser un grupo de colaboración económica, financiera, al margen del dólar, al margen de las imposiciones de Estados Unidos, que se ha... o sea, ha insistido durante todos estos años en que sigue siendo el policía del mundo. Entonces, viene y le dice a Cuba, no, es que no, te voy a dejar en la lista de países terroristas, aun cuando el mundo vota en su totalidad, que no se sostiene. Vota también que abajo el bloqueo y entonces solo sale Israel y a decir, no, no, háganle caso a Estados Unidos. Y luego vemos el caso de Venezuela, donde también la gente dice, ya basta. Los que pagan esas guerras imperialistas, pues al final son los pueblos. No es Nicolás Maduro, no es Díaz Canero, o sea, son los pueblos que les quitan la posibilidad de comer tres veces al día y punto. Entonces, hay un mundo multipolar que no existía hace unos años, con una economía profundamente desarrollada de China, el caso de Rusia, las alianzas del sur global. La desdolarización. Y eso, yo no me voy a cansar de divertirme cada que veo este video de Marco Rubio, senador por la Florida, republicano, en donde salen las declaraciones en vivo y en directo diciendo, pues yo estoy muy enojado porque ya no van a utilizar el dólar, ¿ahora con qué los vamos a sanitar? Y yo, exacto, Marco Rubio, de eso se trata. Y hablando de eso, también el hecho de que en México se esté trabajando la reforma al Poder Judicial, también le quita a la derecha nacional y también internacional la posibilidad de que utilicen la guerra judicial como herramienta en contra de este mundo. Y lo que ocurrió esta semana, hace dos días, es verdaderamente muy notable. Porque vimos a la Suprema Corte, ¿sí?, haciendo desfiguros en público y en vivo y en directo. Es decir, esta que tiene que ser una triquiñuela, ya la viste, grosera, absurda, sin sustento. La triquiñuela, de la triquiñuela, de la triquiñuela, de la chicana, de la chicana, y se exhibieron tal cual son. ¿Cómo lo viste? Bueno, a mí me pareció eso, estiraron la liga hasta donde pudieron y al final se quedaron ahí sosteniéndola hasta que o se rompió o está rompiéndose esa liga. Pero la valla de la indecencia. Totalmente. O sea, vimos durante meses un poder judicial anclado también a la alianza con Estados Unidos, que ya en varias ocasiones había pronunciado el embajador de Estados Unidos en contra de la reforma a la industria energética y ahora contra la reforma al poder judicial. Y que en ese último bastión, en ese último desespero ante una derecha mediocre, electoral, ideológicamente hablando, pues les quedaba solo la Suprema Corte de Justicia. Entonces, no les importó que los exhibieran con los sueldos, con los privilegios, que hubiesen estado liberando delincuentes, que hubiesen tenido alianzas muy sucias con los oligarcas de este país, sino que decidieron que 36 millones de votos en este país se los pasaban por donde mejor les convenía, que ellos estaban por encima de un Congreso electo con mayoría calificada, que ellos estaban por encima de la presidencia de la República, y que ocho personas podían echar abajo una reforma que es parte de un proyecto político anclado en la mayoría, con bastante popularidad y legitimidad en este país y profundamente legal. Y decidieron que entonces pues lo iban a votar, iba no sé qué, y la gente les dijo párenle a su tren. Y había miles, decenas de miles de personas viendo esta sesión en vivo. Se fue discusión nacional, cosa que no había pasado hace años. Que rompió récord el canal de Ciencias de la Vivencia. Pero sí, antes no se les cayó la señal de tanta gente que antes eran los veinte o los ocho ministros. Entonces lo llevaron al límite y pues perdieron. Ya al límite llegó el programa. Llegramos al límite del programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Alina. Alina. Gracias a ustedes. Que no sea la última vez. No, no va a ser la última vez. Hay esperanza, hay esperanza. Señoras y señores, otro programa para compartir, comentar, coleccionar. Ya lo saben, cuídense mucho y nos vemos a la próxima. Hay esperanza, hay esperanza, ya hay programa, ya hay Chabuco TV. Bye. Chau, chau. Bye. Chau.